... ...hoy viajamos al futuro... ...nos situamos en la nueva Fajana... ...que se ha formado a los pies de la montaña de Todoquero... ...es la tierra más joven de La Palma... ...un paisaje abrupto, rocoso y marchito... ...en la costa oeste de la isla... ...pero pasan los años... ...en escala geológica claro... ...que se cuentan por centerares... ...y la vida se abre camino... ...los cambios con el tiempo se concentran... ...en un aumento de la biomasa... ...y en la riqueza florística del matorral... ...los primeros en colonizar la piedra basáltica son... ...ahí los ven, los líquenes... ...el negro volcánico se viste de amarillo o naranja... ...todo dependerá del clima local... ...estamos a sotavento... ...las piedras se van erosionando... ...estamos en un ambiente seco... ...con influencia de la maresía... ...el ambiente favorito... ...de las plantas salófilas... ...matorrales que se adaptan a los altos contenidos en sal... ...la ovilla de mar... ...la lechuga de mar... ...ahí están las siempre vivas... ...y con suerte incluso... ...tabaibas... ...la fase final de este proceso... ...de colonización de vida.